¡Muy buenas chavales! Estoy de vuelta con un nuevo vídeo en el que os contaré los últimos detalles que han sido revelados sobre el nuevo espectáculo del Circo del Sol en Disney Springs. Así que, ¿a qué esperas? Déjate un me gusta y vamos con el vídeo. Dos años después de que la nuba se despidiese para siempre en Disney Springs, Orlando, Rorida, estamos a pocos meses de que se vuelva a estrenar otro nuevo espectáculo allí. Este nuevo show familiar es el resultado de la colaboración entre el Circus O'Lale Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imaginary, bajo el nombre de Drone to Life. Y en esta ocasión nos sumergirá en el mundo de la animación de Disney, en una celebración de la vida. La historia está protagonizada por Yuna, una chica que se encuentra un regalo que su padre le había hecho. Este regalo es una animación inacabada que le transporta al mundo de la animación, donde, guiada por un lápiz mágico, se enmarca en un viaje por sus recuerdos de Disney de la infancia. Gracias a este fantástico viaje, conseguirá animar la historia de su futuro. El director del espectáculo es Michel Lapris, quien ya anteriormente ha dirigido Curious El Séptimo Día. Además, también sabemos que el compositor es Frank Houtras, quien ha compuesto la música de O, Mister, Kidam y La Nuba, y que en la banda sonora del espectáculo aparecerán típicas melodías Disney. Un elemento que hace único el show es la combinación de las acrobacias y la animación, y es que ya ha sido confirmado que en el show aparecerá alguno de los más famosos personajes Disney, como Goofy, acompañando a los acróbatas. Las actuaciones comenzarán el 20 de marzo, y un mes después, el 17 de abril, será la premia oficial del show. El espectáculo, con un elenco de 65 artistas, será presentado cinco veces a la semana, en el mismo teatro en el que se presentaba La Nuba. Algunos de los trajes están basados en las herramientas que usan los animadores Disney, como lápices o pinceles. Y además, el escenario recrea la típica mesa que tiene un animador, con todo tipo de detalles que hacen referencia a Disney. Por último, se han dejado ver algunos de los actos acrobáticos que incluirá el show, como son el trapecio doble, columpios rusos, acrobacias sincronizadas, báscula, malabarismo o barra aérea, siendo esta última protagonizada por el español Saulo Sarmiento. En mi opinión, creo que el cirque está preparando un acto secreto muy energético, y que requiera de una gran estructura, como puede ser el trapecio, la cuerda floja, o podría optar por volver a usar el power track de La Nuba. Estos han sido todos los detalles que te he podido ofrecer. Espero que te haya gustado. Si es así, te agradecería que me dejases un me gusta. Además, si te gusta el circo del sol, no olvides suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo vídeo.